Ellos hacen una inspección general total de la agencia y en este caso de esta infraestructura. Lo primero que van a examinar es el efecto situó algo o no los sismos. Número dos, si la escuela está apta o no está apta, pero tampoco pueden cerrar los ojos para acotejar el estado general de la escuela independientemente de la ocurrencia de los sismos. Así que el asesor total nos van a indicar, por ejemplo, puede haber un salón que hay un desprendimiento pequeño de un empañetado. Eso impide que la escuela pueda operar. Ellos nos indican que la escuela es apta. Lo documentan, pero posteriormente el Departamento de Educación va a estar corrigiendo aquellas circunstancias que ellos están especificando y ustedes que anteriormente habían solicitado las inspecciones están viendo que el Departamento de Educación, número uno, la está haciendo pública y la está haciendo pública con toda la información, sea relacionada o no relacionada con los sismos.